Aquí seguimos con todos ustedes en directo en Onda Cero Puerto Llano, son las 13 horas y 11 minutos y también hablamos ya también para todos los televidentes de IMAX Televisión. Hoy hemos invitado a nuestra tertuliana favorita, doña María José Copado, buenos días. Buenos días, qué guapa vas con la amarilla, con la mascarilla de IMAX Televisión. Hombre, por supuesto, es la que mejor me favorece. Bueno, naturalmente, a ti te favorece todo lo de IMAX. No sé yo, ¿eh? Habréis puesto algo para que me haga más delgado, porque menudo confinamiento. Yo es que sigo confinada, ¿eh? Bueno, la verdad es que es cierto que el confinamiento ha hecho que la mayoría de la gente coja kilos. Sí, sí. Vamos a ver, los que se han cuidado mucho, no tanto. Pero es verdad que inclusive el que haya tenido montado el gimnasio en su casa, como es mi caso, no la ha utilizado penas. Bueno, yo he tenido una máquina para andar y correr en casa y estaba oxidada ya porque hacía años que no la cogía. Sin embargo, en la época de confinamiento sí la he empezado a utilizar. Y luego después, cuando ya se ha podido salir, pues he seguido andando, ¿no? Corriendo cuando puedo. Sí, pero bueno, yo me he propuesto que en septiembre, acuérdate de la fecha, porque en septiembre va a venir mi nino, en septiembre voy a empezar ya. Bueno, estamos todos temerosos de que llegue septiembre, ¿no? Entre otras cosas porque comenzará el curso escolar y la verdad es que va a ser muy preocupante, ¿no? Si esto no se remedia. Sí, yo por lo que me informan muchísimos padres, asociaciones de padres, asociaciones no de padres en sí, sino de colegios, en los cuales los padres comentan y dan su opinión y transmiten ese miedo. Pero ya, vamos a ver, lo que está muy claro que a mí no me ha pillado de sorpresa todo esto, ¿pero por qué? Porque es lógico, es de cajón. Tú, cuando hay una pandemia, es normal que al principio haya un confinamiento, un confinamiento total, pero ¿por qué motivo? Todos sabemos que los datos de fallecidos, por desgracia, han sido muy elevados, pero no es raro en las pandemias. Aquí, como nadie somos expertos en pandemias, porque creo que muy pocas personas han podido vivir la última pandemia y esta, que son las personas de edad ya demasiado avanzada. Entonces, es lógico que hubiera un confinamiento total, pero más que nada, porque al no saberse exactamente, o por lo menos no hacen entender nada de este virus, y la propagación era tan rápida y con tanto daño en el organismo, había que tener un control, un control por lo que luego pasaba, las saturaciones en los centros sanitarios, en los hospitales, etc. Entonces, pasado el confinamiento, se sabía que al levantarlo, lo único que quedaba era convivir, aprender a convivir con el virus. Pero lo hemos hecho francamente mal, dentro de lo que cabe, y me expreso y lo explico, porque, por ejemplo, los italianos, que son muy similares a nosotros, y les gusta también tocar mucho y abrazar mucho y todo eso, sin embargo, están bajando los contagios y aquí están ascendiendo. ¿Qué hemos hecho mal entonces los españoles? Pues mira, yo creo que la gente se ha relajado tanto, por ejemplo, yo me acuerdo, ibas al supermercado y utilizabas mascarillas, geles y guantes, levantaron la obligación de utilizar guantes. La gente ya, como no obligan, pues no lo utilizo. Por ejemplo, la gente joven tuvo un comportamiento excelente durante la pandemia, se levanta el confinamiento, ha habido un desmadre, de hecho, lo indican los datos, ha habido un desmadre en la gente joven increíble y no tan joven, porque date cuenta que ahora mismo, es verdad que se saben más datos porque se hacen más PCRs. Claro, pero creo que también están haciendo mucho, mucho daño los bulos y las conspiraciones. Bueno, hablando de bulos, yo estoy absolutamente asombrado como un señor del prestigio de Miguel Bosé lo está tirando por tierra el poco que le quedaba, ¿no? Porque salir diciendo esas atrocidades que está diciendo de que esto es una conspiración de Bill Gates y que en realidad no existe el virus, vamos, yo creo que no se puede decir más tonterías juntas, ¿no? Que se lo digan a todo el personal sanitario que ha visto y siguen viendo a esos pacientes que van con COVID. Sí, sí. En lo que no es normal que una persona como que es famosa, en la cual mueve a muchos fans detrás… Sí, muchos seguidores, sí. Exactamente, pueda crear esa conspiración. Pero dicho con todo el respeto, porque aquí respetamos todo siempre, pero se le ha ido la cabeza, ¿no? Vamos a ver, se le ha ido la cabeza a él y a todos los que le siguen. Porque, vamos a ver, es que yo hay cosas que no entiendo. Yo me baso en lo que veo, en lo que palpo. Tú sabes que yo en mi casa hay un médico, un médico que todos los días lo vive, que me llega y me dice, pues hoy, por ejemplo, no me dice quién es, evidentemente. Pues hoy, por ejemplo, he mandado cuatro sospechosos, sospechosos. Cuando Camilo manda sospechosos es que son sospechosos. Sí, sí. Que no es que, por ejemplo, tengas un simple catarro, te duela un pie y ya por protocolo te hagan el COVID. No, es que son sospechosos, de eso me fío de él. Sí, sí. Entonces, yo esas conspiraciones no me las voy a creer. Que no sea tan letal como antes. Pues posiblemente se haya debilitado el virus, pero el virus está ahí. El virus, ahora, lo que yo, sí, ya, personalmente. A todos estos que conspiran, que las mascarillas no protegen. Señores, protegen. Pero si utilizan mascarillas como la que llevo yo ahora mismo, reutilizable, hay que tener una higiene en las mascarillas. No, no, esa se es lavable, se puede lavar. Exactamente. Pero, claro, evidentemente tampoco puedes estar 50 horas con ellas. Pero hay otra de esas personas que conspiran que no hay virus, no hay COVID, no hay pandemia, no se puede morir nadie, nos están llenando, nos están poniendo un bozal, como yo estoy leyendo, que es la frase típica. Yo les sugeriría que, vale, que cada uno puede pensar libremente lo que quiera, pero que firmen un papel, una autorización, que en caso de que cojan el COVID, independientemente del estado grave o no, en el que se encuentren, que no les atiendan a nivel sanitario. Y fíjate, María José, que ya solo nos quedaba en la ciudad de Puerto Llano un rebrote. Bueno, no hay uno, hay dos, ¿eh? ¿Hay dos? Sí, a mí, bueno, de hecho, te digo que hay dos porque es público, o sea, se puso las propias familias, se pusieron en el Facebook, yo conozco dos casos que publicaron ellos mismos y no tienen nada que ver una familia con otra, de aquí de Puerto Llano, que dijeron que eran positivos y que, por favor, a todas las personas que habían estado en contacto estos diez últimos días con ellos, que avisaran para que los rastreadores pudieran localizarlos y ponerlos en un, entre comillas, en una posible cuarentena y hacerles los PCR. O sea, yo, lo que es público, oficialmente, lo sé por las propias familias y fueron publicados hace cuatro o cinco días dos brotes. Bueno, como estás y vives y convives con un médico todos los días, las 24 horas, salvo cuando él está trabajando, obviamente. Convivo menos porque está mayormente trabajando. Sí, son muchas horas las que echa el doctor Camilo. La verdad, igual te ha hecho algún comentario acerca de esa vacuna que parece ser, los rusos dicen que ya la tienen, los de Orford dicen que también, ¿no? La vacuna va a ser la panacea para solucionar esto. Vamos a ver, vamos, yo me fío, es verdad que me fío mucho de lo que dice Camilo, pero ¿por qué? Porque él tiene la experiencia de haber trabajado como director médico en un laboratorio, en los laboratorios Merck, que no es cualquier laboratorio, en los cuales también, aparte de medicamentos, se procesan, por ejemplo, vacunas, ¿no? Una vacuna necesita un estudio y necesita varias fases para poder llegar a los ciudadanos de forma segura. Todo el que es experto en vacunas, todo el que es científico, todo el que estudia la epidemiología, se sabe de cajón que una vacuna en tan poco tiempo como Rusia no es para fiarse, pero ni mucho menos. Que me digas, por ejemplo, tú querías la opinión de que se me ha comentado Camilo algo, él pensaba al principio de la pandemia, él me dijo que si había alguna vacuna que fuera fiable para lanzar al mercado, que se pudiera comercializar y ponérsela a los ciudadanos, sería a mediados o a últimos del año que viene, del 2021. Tarda más o menos un proceso de un año. Qué largo, me lo fíais. Claro, es que es así, Julián, tú no puedes lanzar una vacuna. Yo creo que hay algunas que están muy avanzadas y posiblemente no perdamos la esperanza. Pero es que no sabemos, como aquí tampoco. O primeros del año que viene. Julián, pero como también partimos de la base, yo no conspiro, a mí no me gustan las conspiraciones, yo te digo, me baso en lo que palpo, en lo que veo, en lo que escucho, por un lado puedo, y luego juzgo. Pero es verdad, Julián, que hay vacunas, la vacuna del COVID, seguramente desde el año pasado ya se está trabajando en ella. Sí, sin duda. En algunos países que, entre comillas, no querrán decirlo, porque yo, por ejemplo, si hay alguna conspiración que no me creo, yo en particular es lo del murciélago. Pero cuando un laboratorio está experimentando con virus, ya tienen la vacuna. Por prevención, se supone. Bueno, confiemos que a último de año, a último del 2020, que vaya añito que llevamos, vaya añito que llevamos, o bien a primeros del 21 tengamos la vacuna. Vamos a cambiar el tercio, ¿te parece? Sí, por supuesto, hijo mío. Porque motoreamos bien, ¿no? Te están llegando, como la voz de la calle, te están llegando muchísimas quejas de muchísimas personas por distintas deficiencias de la ciudad. Sí. A ver, ¿de qué se queja la gente? Pues mira, para empezar, como siempre, como todos los años, que no les falta razón, yo lo voy a decir porque lo sé, el desbroce. Vamos a ver, en una ciudad donde hay algún que otro pirómano suelto, yo no le llamaría pirómano, yo le llamaría HP porque es que tiene tela. Eso es un nuevo partido. Sí. ¿A que sí? Es un nuevo partido. Pues mira, están los campos y las áreas para desbrozar y no se ve, o sea, empezaron a desbrozar pero no se ve avance. Así que no cunde. Exactamente. No cunde, pues volvemos otra vez a lo mismo. Muchos de los trabajadores de los planes de empleo trabajan y de manera muy dura, con las temperaturas tan elevadas que hemos tenido y se les ve trabajar, como cualquier trabajador que se precie que ocupe un puesto de trabajo en el cual se le paga por ello. O sea, no es que hay que aplaudir, porque uno hace bien su trabajo, que es como tiene que ser y punto. Sí, el profesional tiene que hacer siempre su trabajo. Cuando ves que la otra mitad hacen lo que le sale de sus narices. Entonces, falta supervisión. La gente se queja porque es que además ahora todo el mundo tenemos móviles y todo el mundo puede grabar sin autorización, todo el mundo puede hacer fotos. Entonces, lo que está en imagen y lo que capturan no es mentira. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si la mitad trabajan y la mitad no, y no se supervisa lo que se supone que deberían de hacer en esa mañana siete personas y trabajando y cinco miran, pues claro, la culpa no es de los trabajadores que están haciendo su trabajo. La culpa es del que no es responsable para hacerlo y del que no supervisa. Eso para empezar, es una de las quejas, porque es verdad que hay zonas en las que tú mismo... O sea, una queja es que no se desbroza lo suficientemente. Exactamente. Y también otra queja es la suciedad. La suciedad. Y sobre todo la desinfección. Vamos a ver. Todo el mundo sabemos que aquí en Puerto Llano hay algunas personas que son muy incívicos y que ensucian por donde van pisando. Y van tirando las mascarillas, guantes, no recogen las cacas, etcétera, etcétera, lo que siempre hemos dicho. Pero la gente de lo que se queja es que, volvemos a lo mismo, si han metido personal del plan de empleo, ¿por qué en las calles no están más limpias? ¿Por qué pasan una vez al mes por cada barrio? ¿Por qué no desinfectan como al principio que desinfectaban debido al COVID? La explicación que yo creo que es la más adecuada, aparte a lo mejor de que no se crea que todavía no es conveniente empezar otra vez a atajar el problema o que no haya fondos económicos. Yo creo que es porque en un principio, claro, lo que se intentaba evitar es que hubiera tantos contagios masivos. El contagio escalonado se sabía que iba a venir y ahí no está el peligro, es el contagio masivo, por lo mismo, para evitar posibles saturaciones, que de hecho al final se saturó todo. Entonces, claro, ahora mismo, como es escalonado, pues nos hemos relajado todo el mundo. Ciudadanos, ayuntamientos... Y hasta nos hemos ido de vacaciones. Todo el mundo tiene derecho de ir a vacaciones. Sí, evidentemente, claro que sí. El que pueda, el que no pueda. Yo, por ejemplo, todavía no me he ido y dudo que me vaya ahí. Fíjate lo que te digo. Sí, sí, pero el derecho existe. El derecho existe. Ahora bien, lo que no se puede decir no me voy y lo que me voy. Eso no se puede decir. O no se puede decir me voy y ahí dejo todo como esté. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que la desinfección que muchos ciudadanos están demandando, creo que no se está llevando a cabo porque no ven un miedo a un contagio masivo. ¿Qué pasa? Que como aquí, hasta en general, hasta que no le vemos las orejas al lobo, no actuamos. Esto es lo que opinan los ciudadanos, eh. Cuidado, es lo que estamos diciendo. Pues la gente se queja de que ya están empezando a haber rebrotes. La gente sospecha, los sanitarios sospechan, los epidemiólogos sospechan de que puede haber una segunda ola fuerte que ¿por qué no previenen ya? Es como el... Además, con el peligro que se pueda mezclar los contagios del COVID con la gripe que ha de llegar como todos los años. Es que esa va a ser otra, Julián. Porque ahora va a venir una época que estamos, septiembre, octubre, que empiezan ya los catarros comunes. Sí, sí. Porque hay que diferenciar. Todos los años leemos diferencia entre catarro común o resfriado común de una gripe. Ahora, resfriado común, gripe y COVID. Porque los síntomas son muy parecidos. Muy parecidos, sí. Muy parecidos. De hecho, a ti ya te duele la cabeza hoy. Y has tosido dos veces y ya por protocolo te hacen COVID. Sí, sí. Por protocolo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando empiecen los resfriados, las gripes y el COVID, esto va a ser un caos. De hecho, me consta que ya están otra vez haciendo recopilación de material para que no nos pase en la sanidad lo que nos pasó. Que nos pilló de imprevisto todo. ¿Sabe? Entonces, por si acaso. Entonces, por eso te digo que la explicación es esa. Porque de gripe nadie se para a mirar que de una gripe, no voy a hablar de, como muchos comparan, porque tampoco voy a hacer demagogia, de cuántos mueren de hambre al año. No, voy a hablar de enfermedades. Con la gripe, ¿cuántos mueren al año? Bueno, la diferencia es que con la gripe es escalonada, ¿vale? María José, vamos a cambiar otra vez el tercio, ¿no? Vamos a hablar del rey, ¿no? Porque fíjate tú que de verdad la que está ocurriendo ya la ha juzgado todo el mundo, ya es culpable. Bueno, nosotros desde luego hemos hecho una encuesta que vamos a escuchar después y la mayoría de la gente lo aprueba o con sobresaliente o lo aprueba. Entonces, suspende muy poquito, ¿no? Porque yo creo que hay que ser justo, no ha hecho cosas malas, pero hay que he hecho cosas buenas, como en la viña del señor, de todo hay, ¿no? ¿Tú qué opinas? Vamos a ver. Mi opinión, yo era, bueno, soy monárquica, pero yo lo era porque era Juan Carlista, ¿eh? Ahí me ha decepcionado. No digo que sea culpable porque hasta que no sea juzgado, si lo van a juzgar, tiene la presunción de inocencia. Claro. Yo era y soy Juan Carlista. A día de hoy todavía soy Juan Carlista. Entonces, a lo que voy. Luego, si yo te pregunto, porque esa es la pregunta de esta semana. Es que delito realidad, es que mira, Julián, yo creo, si mi información no viene confusa, el rey Juan Carlos, el rey emérito, si es culpable de algo, es de no haber declarado ese dinero. Sí, sí, porque si se lo regalan, pues oye... Que como rey, moralmente, no está bien, y más con el sueldo que le pagamos. Es verdad. Bueno, le regalaron también un par de Ferraris y lo entregó a Patrimonio Nacional, que lo subastó, ¿no? Exactamente, igual que la vivienda... Quizá este dinero tendría que haber hecho igual. Es decir, me han dado este dinero para el país. Exactamente. Para el país. Bueno. Entonces, por lo que te digo, que no lo considero moral. Luego, en este caso, y estamos haciendo esta semana... Pero ha sido muy buen rey, ¿eh? Esta semana estamos preguntando a la gente si en el hipotético caso de que hubiera un referéndum, la gente que votaría monarquía o república. Lo tuyo está claro, monarquía. No lo sé. Yo estoy dudosa ya. Yo estoy ya dudosa. Porque a la monarquía, los últimos acontecimientos de estos últimos años, más los que saldrán, más los que se callarán del rey, ha hecho mucho daño a la monarquía. Pero muchísimo daño. Yo es verdad que, si pienso en lo que muchos ciudadanos dicen, que estamos pagando a los hijos, a los primos, a los cuñados, escoltas, salarios, etcétera, etcétera. Todas las familias de la Casa Real, yo me parece que sí tienen razón. Pero también me parece a mí que si tuviéramos una república... Tendríamos los mismos gastos. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos mogollón de diputados, de senadores, de cargos, etcétera. Decía un refrán que más vale lo malo conocido, que lo bueno por conocer. Pero también hay que reconocer que el rey Juan Carlos ha sido muy buen en relaciones públicas. Sí, sí. Muy bueno. En la época del golpe de Estado se lo curró. Se lo curró bien. Aparte, es que los mismos cuerpos militares lo han dicho. No es de ahora esta noticia. Poco después salió, salvó el golpe de Estado. Sí, sí. ¿Sabes? Ha sido muy buen vendedor de su país, de España. Pero considero que si es verdad, como él dice, que al día de hoy todavía hay quien dice, gente muy, muy, muy próxima a él, que palabra suya es que ama a España por encima de todo y ama a los españoles, creo que este tipo de conductas deja mucho que desear. Porque se ha amado más a él mismo que a los demás. Bueno, pues si te parece, yo te voy a citar dentro de 15 días porque nos queda hablar, por ejemplo, del voto fiesta o no fiesta. Ah, vaya, otra. Es algo que no he entendido después de leer la encuesta. También tenemos que hablar de la remodelación del Paseo San Gregorio. Sí, otra. Anda, que también tiene telita los comentarios. Del parking, por eso digo que nos quedan muchas cosas, pero lo dejamos así en pequeñas dosis y dentro de 15 días volvemos, porque ya llevamos casi 25 minutos. Ay, yo pensaba que me iba a quedar aquí hasta después de comer. Bueno, quédate, será un placer, que sabes tú que está en tu casa, así que no hay problema. Uy, si fuera mía. Ya lo había vendido. Pero nos quedan muchos... Un dicho que decían mucho nuestros padres antes. Es cierto que sí. ¿Te vas a tu pueblo? Uy, si fuera mío, ya lo había vendido. Bueno, pues muchísimas gracias, María José. Nada, a vosotros, como siempre. Que pases un buen verano. Uy, pues como sea el que empecé. Bueno, el deseo es que pases un buen verano. Prefiero pasar un buen invierno, Julián. Sí, ¿no? Sí. Prefiero pasar un buen invierno, porque creo que me voy a quedar sin vacaciones también. Iba a decir una grosería, pero no la digo por respeto. No, pero pues díla, díla. No, no. Si a ti sabes lo que me digas tu cariño. No, pero no, por respeto a los oyentes. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, ya no me lo dices al oído. Y contigo hay confianza. Bueno, que muchísimas gracias. Que tampoco me preocupa mucho no irme de vacaciones, me preocupa más. Bueno, yo creo que hay cosas más importantes que irse de vacaciones, ¿no? Nos vemos en 15 días. Vale, pues en 15 días estaré aquí. El lunes que viene, no, el siguiente lunes. Vale. ¿De acuerdo? 14 días. 14 días. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Y ya sabes que aquí estamos y esta es tu casa. Muchas gracias y que tengáis buen término de semana, que acabamos de empezar.